solo vamos a esperar que ingresen otros compañeros bueno hay bastantes hay pocos alumnos previamente en la mitad de la clase pero bueno vamos a comenzar buenas tardes Andri otro minuto más y comenzamos buenas tardes Erika buenas tardes licenciado buenas tardes bueno vamos a comenzar la clase hoy vamos a ver el intersubjetivismo y vamos a hacer una síntesis de las dos corrientes anteriores que vimos el idealismo el materialismo y vamos a concluir con el intersubjetivo ahora bien antes de que comencemos la clase quiero informarles sobre el primer examen parcial aquí tiene la información primer examen parcial va a ser el 19 de agosto estamos hablando de no la siguiente semana sino que prácticamente dentro de 15 días va a ser a las 15 horas y va a tener un valor de 30 puntos aquí tienen ustedes el contenido el contenido este del libro y va a ser ¿Alguna pregunta sobre el examen, jóvenes? Ahí está. Ahí está toda la información que ustedes necesitan saber. Disculpe, ¿en qué plataforma va a ser el examen, doctor? Ahorita vamos a informar sobre eso. Bueno, atendiendo a la información que pidió la compañera, les voy a informar, desde el 1 de julio ya hay un nuevo rector, un nuevo decano, un decano de la facultad, el licenciado Henry. Pero tenemos un problema, que esta nueva administración todavía no ha definido plataformas educativas para que podamos trabajar. Entonces, debido a eso, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo a través de correo electrónico. Quisiera ver si algún compañero o compañera me podría ayudar. Lo que necesito es que este compañero o compañera pueda recibir los correos de los alumnos y hacer un listado. Lo que necesito es que los alumnos entreguen es un correo electrónico Gmail identificado con su nombre y apellido. Junto con el correo deberán enviar nombre completo y número de carnet. A ese correo electrónico del alumno se enviará el examen parcial a la hora y a la fecha y hora señalada. Únicamente a los alumnos que reporten el correo se enviará el examen parcial. El alumno o alumna que no entrega el correo no va a recibir el examen. Entonces, quisiera saber si algún alma caritativa, algún alumno o alumna me pudiera ayudar para elaborar este listado. ¿Perdón? Yo, licencia. Erika, muchas gracias, Erika. Ahorita le voy a decir dónde me lo puede enviar. Se lo voy a colocar aquí en el chat. ¿Verdad? Mi correo electrónico. Ahí está el correo, estimada alumna. Ahí lo tiene. ¿Verdad? Le voy a mostrar cómo sería el listado. Así, mire. O sea, aquí se los puse con color, pero yo lo que necesito es una hoja que lo haga en computadora, ¿verdad? El nombre completo. Esos son los datos que tienen que proporcionarle a la compañera, a los estimados alumnos. Está bien. Para hoy lo quiere, licenciado. No, no, no. Me lo puede tener, por ejemplo, para lunes o martes de la próxima semana. Porque recuerden que todos los alumnos le deben enviar a usted sus datos. Muy bien, Lika. Entonces, necesito curso, filosofía, sección, tal, ¿verdad? El nombre completo, por ejemplo, aquí el ejemplo está Juan Anselmo Pérez Sultán. El número de carnet y el correo electrónico. Como ven, el correo electrónico representa el apellido y un apellido, un nombre y un apellido del alumno. Y el de abajo, Gloria Azucena García Piri. Ahí está el número de carnet. Y Gloria García arroba gmail punto com. Para que yo pueda identificarlos plenamente. Mejor si usted me enviara esta información en formato Excel. Por favor, Erika. Está bien, licenciado. Así yo lo puedo ordenar posteriormente de mayor a menor, ¿verdad? En orden correlativo. Ahí está. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Oye, y después vamos a hacer una prueba la próxima semana para ver si reciben todos el correo. Esa es una forma directa que vamos a usar para poder hacer el examen parcial. Entonces, estimados alumnos, por favor, necesito que le envíen a Erika estos datos. El alumno que no envíe estos datos, sencillamente no va a tener el examen parcial. Fíjense que se lo estoy diciendo con tiempo. Estamos ahorita a 15 días del examen. Entonces, por favor, colaboremos todos. ¿Alguna duda de algún compañero o compañera sobre este procedimiento? No, licenciado. ¿Les quedó claro, verdad? Sí, licenciado. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Erika, por el favor que me está haciendo. Vamos a empezar. De nada, licenciado. Muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, vamos a comenzar con el intersubjetivismo. Primero, como les había dicho, vamos a hacer una síntesis de las dos teorías que vimos en las últimas dos sesiones para que podamos comparar las tres tendencias. El idealismo es una postura filosófica que afirma la preeminencia de la conciencia sobre la materia. En términos ontológicos, el idealismo plantea que la realidad es una creación de la mente humana. Ese, digamos, es lo fundamental del idealismo. ¿Verdad? La realidad es creada en la mente humana. Nosotros solo comprendemos que es real aquellos sobre los cuales podemos pensar. Entonces, como ven, estos son los criterios fundamentales que nos plantea el idealismo. El idealismo plantea que el conocimiento tiene su origen en la mente, en el sujeto pensante. La materia y el mundo exterior solo se convierten en conocimiento hasta que la mente los convierte en tales. Para conocer la realidad, el cerebro es más importante que lo que la materia sea en sí misma. El idealismo desconfía de que nuestras ideas solo sean un reflejo fiel de una supuesta realidad externa. Entonces, por ejemplo, si ustedes en este momento están frente a una computadora o frente a un teléfono celular, el idealismo les diría que esa realidad que tienen ustedes es producto del pensamiento de su cerebro. ¿Por qué desconfía de que ustedes pueden tener una visión directa de esa realidad? Primero debe procesarse en el cerebro. Como dice Riva, el conocimiento tiene su origen en la mente y después en la práctica. Dimensión noción lógica. El conocimiento tiene su origen y principal aporte en el cerebro humano. El mundo exterior objetivo no puede llegar a conocerse tal como es. O sea, siempre vamos a tener la duda si lo que estamos viendo es real. Si no, de alguna manera puede ser algo engañoso. Algo que no percibamos en su plenitud. es la mente la que construye las ideas a partir de lo que percibe del mundo. Entonces, si yo percibo un vehículo, a partir de ese se construyen las ideas. Pero lo más importante posteriormente es que a partir de esas ideas ustedes van a juzgar todos los demás vehículos. ¿Verdad? Este es el planteamiento del idealismo. Es fundamental el pensamiento para poder comprender la realidad. la dimensión ontológica. El ser es una creación de la mente. O lo que es lo mismo, la materia. El ser, la materia, es una creación de la mente. Ser significa primariamente ser dado en la conciencia. ser contenido en la conciencia. Aquí dice, el animal que veo, gato y no perro, se origina en el cerebro y no en la cosa en sí. El gato no sabe que es gato. ¿Verdad? Entonces, según el idealismo, todo lo que ustedes perciben de la realidad, un gato, un perro, un carro, computadora, teléfono, un árbol, el sol, la luna, es una creación de la mente. Primero, ustedes lo tuvieron en la mente, en la conciencia, ¿verdad? Y después, se vuelve realidad. esto es el postulado fundamental del idealismo. Ahora, ¿tienen alguna duda sobre el idealismo, jóvenes? si no, vamos a pasar al materialismo. La filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre las ideas. Vean la diferencia. vamos a ver, aquí está. Es una postura, el idealismo es una postura filosófica que afirma la preeminencia de la conciencia sobre la materia. Preeminencia de la materia sobre la conciencia. El materialismo lo dice al revés. La filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre las ideas. y nos dice el pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son producto de la materia y su evolución. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la conciencia, es producto del cerebro. Es un proceso cognitivo. Proceso cognitivo es un proceso de conocimiento que se genera en el cerebro. por eso dice son producto de la materia. El cerebro es materia. Entonces, el pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son producto de mi cerebro. La definición de materia comprende todos los entes científicamente observables como la energía, fuerzas y la curvatura del espacio. materia, de esta manera, va a ser todo aquello que nuestros sentidos pueden percibir. Vamos a percibir la realidad, la materia, a partir del oído, la vista, el olfato, el gusto y el facto. El idealismo nos dice que no hay certeza que podamos ver plenamente la realidad a través de nuestros sentidos, porque nos pueden engañar. en cambio, el materialismo nos dice que efectivamente vamos a percibir la realidad, la materia, a partir de nuestros cinco sentidos. Algunos autores hablan de fisicalismo. Fisicalismo en el sentido de que se refiere a lo físico, digamos, a lo concreto, a lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Sea materia o energía. El fuego, por ejemplo, es energía. En la parte de abajo lo que podemos tener son troncos, es leña, es una hornilla. Tanto la hornilla, los troncos, como la leña, es materia al igual que las llamas que surgen de esos trozos de madera. Todo es materia. Y a eso le llaman algunos autores fisicalismo. Fisicalismo porque se deriva de algo físico. el materialismo plantea el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia. Nos indica que la materia evoluciona. La materia nunca va a estar en el mismo estado en forma permanente. El idealismo nos dice que las ideas no cambian, que son inmutables. ustedes van a tener una idea que no va a cambiar a lo largo de su vida. Entonces, según el idealismo las ideas son perennes. El materialismo al contrario nos dice el carácter evolutivo, histórico de la materia. si hay algo que caracteriza a la materia es que está en constante cambio. La materia nunca va a estar en el mismo estado. Siempre se va a transformar. Y eso lo pueden ver ustedes como seres humanos, lo pueden ver en los vertebrados, en los mamíferos, en las ovíparos. Una gallina, por ejemplo, va a surgir de un huevo y va a ir creciendo, 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 hasta convertirse en adulta. Eso es materia. Siempre va a estar en un sentido evolutivo, dinámico. La materia está en constante cambio, producto de contradicciones internas en la misma. ¿Por qué decimos que es producto de contradicciones internas? Porque, por ejemplo, ustedes, como seres humanos en términos biológicos, van a estar en constante cambio. Ahorita pueden tener 25 años, pero dentro de ustedes hay un proceso de fuerza centuna, ¿verdad? De células que viven, células que mueren, y eso son contradicciones internas. y eso, esa constante confrontación de células es lo que permite que ustedes se vayan desarrollando, vayan cambiando. Dimensión ontológica. la realidad se compone exclusivamente de materia. ¿Qué es la realidad? La realidad es la que captan ustedes a través de sus sentidos. El volcán de agua, el volcán de Pacaya. ¿Cómo lo presiden ustedes? A través de la vista. Ustedes sienten un olor que llega de la cocina, un olor a carne asada. Entonces, se están percibiendo una parte de la realidad, aunque no la están viendo, pero les llega el olor. ¿Verdad? Eso es parte de la realidad. Materia es todo aquello capaz de transformarse. la carne asada, por ejemplo, para que ustedes la puedan degustar, debe cocinarse. Eso quiere decir que la carne que compran en la cabecera se tiene que transformar para que pueda ser consumida. La realidad comprende todas las entidades materiales interconectadas entre sí. ¿Se recuerdan que vimos las cinco leyes de la dialéctica? El materialismo dialéctico, pero aquí nos dice que la realidad está interconectada entre sí con todos los elementos que la conforman. En una realidad, por ejemplo, podemos percibir árboles, aire, flores, banqueta, pavimento, casas, vehículos, bicicletas, gente, pájaros, perros, y todos esos conforman una comunidad. Entonces, están interrelacionados, interconectados. El materialismo asigna a las ideas una función fundamental en la vida social, porque a partir del materialismo podemos analizar cómo funciona la realidad de la sociedad, de la vida social, cómo evoluciona una sociedad. La sociedad guatemalteca no es igual a la que había en 1980, por ejemplo. han pasado 40 años. ¿Verdad? Ya somos diferentes. La gente que en los años 80 era joven, hoy ya son rúquitos. Yo soy rojo. En los años 80, al principio yo tenía 23 años. Estaba lleno de vida con ustedes. Ahora ya no. y así toda la vida social se transforma. Va adquiriendo nuevos valores. Los valores de ustedes son diferentes a los que nosotros teníamos cuando teníamos la misma edad de ustedes. Como ven, todo cambia, todo se transforma. Eso es un pensamiento materialista. dimensión nociológica. El materialismo afirma la posibilidad de construir conocimientos objetivos. ¿Por qué decimos que el materialismo ayuda a construir conocimientos objetivos? una sencilla razón. Porque la realidad la captamos no a través de las ideas, sino la captamos directamente a partir de nuestros sentidos, a partir del oído, de la vista, del olfato, del gusto y del tacto. De esa manera vemos, comprendemos la realidad. La verdad de una realidad depende de lo que ésta sea. en sí misma y no de lo que la mente que la piense. O sea, la realidad ustedes la captan a partir de sus cinco sentidos. O sea, la están percibiendo, la están palpando. Y esa realidad no es como una mente cree que es, sino ustedes están percibiendo la realidad tal como es. No como mi mente cree que es. por eso dice, si el gato pesa 10 libras, no depende de que yo piense que tiene 10 libras, sino que efectivamente el gato tiene 10 libras. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, llevo el gato y lo peso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy comprobando en la práctica algo concreto y observo que sí, efectivamente tiene 10 libras. O tiene menos, o tiene más. Pero lo estoy comprobando en la práctica, en la realidad. ahora veamos las características generales del idealismo. Ahí tenemos idealismo, Dios, comienzo, naturaleza. O sea, estamos hablando de ideas, ¿verdad? Ahí tenemos espíritu absoluto. El espíritu absoluto gobierna la materia. No hay implicaciones científicas, porque lo que tiene el idealismo es que como no se puede comprobar plenamente la realidad a través de los sentidos, porque el idealismo dice que nos pueden engañar, entonces no hay una explicación científica a los fenómenos, sino básicamente a través de las ideas. Lo que verdaderamente existe puede ser comprendido por el entendimiento, pero no percibido por los sentidos, pues ese es inmaterial. ¿Verdad? Entonces, en el idealismo, lo fundamental no va a ser la realidad concreta, sino va a ser el pensamiento, porque el pensamiento es el que va a definir cómo es la realidad. El idealismo sostiene la existencia de entidades simples, inmateriales, y trascendentes, como el alma, los ángeles, y otros elementos que son abstractos. ¿Verdad? Por eso le decía que cuando hablamos de idealismo no podemos hablar de conocimiento científico, porque cuando hablamos de conocimiento científico, ese conocimiento debe comprobarse en la práctica. si solo estamos hablando de entidades sociales, existencia de objetos, de cosas simples, inmateriales, inmaterial quiere decir que no es material, que no es corpóreo, no existe, no lo podemos percibir. Entonces, no podemos llegar a una comprobación científica. en términos psicológicos con el idealismo hablamos de conciencia, en términos filosóficos hablamos de pensamiento, en términos religiosos hablamos de espíritu. Son los componentes entonces de esa realidad abstracta que nos presenta el idealismo. Lo fundamental en el idealismo, repito, es la conciencia. Ahora veamos el materialismo. El idealismo y el materialismo no son dos sistemas que han evolucionado en paralelo, sin tocarse el uno al otro. Se han entrecruzado a lo largo de la historia, de la filosofía. ¿Por qué se han entrecruzado? Bueno, porque ya les explicaba yo en la semana pasada Platón tenía un pensamiento más cercano al idealismo. Platón fue el maestro de Aristóteles. Pero Aristóteles conoció, escuchó las reflexiones, el conocimiento de Platón. Sin embargo, cuando tuvo que elaborar su teoría filosófica, no lo hizo de acuerdo a lo que le planteó Platón, sino que él desarrolló un pensamiento realista. Realista en la antigua Grecia, en la actualidad sería realismo, materialismo. Realista en el sentido de que percibe la realidad. Entonces, se considera la naturaleza tal y como es. ¿Por qué se considera la naturaleza tal y como es? Porque esa naturaleza no depende de un pensamiento, sino depende de la realidad concreta. Yo percibo a través de mis cinco sentidos esa naturaleza y la veo tal como es. En el materialismo existe una realidad objetiva. ¿Por qué? Porque esa realidad la perciben mis sentidos y por lo tanto es comprobable el objeto es lo fundamental. ¿Qué es el objeto? Es cualquier elemento que podamos observar. ¿Un pájaro? ¿Un avión? ¿Una casa? ¿Un perro? ¿Un león? ¿Una computadora? ¿Un teléfono? ¿Una estufa? ¿Un árbol? Todo es en sentido de objeto. El materialismo le dio nombre a las doctrinas filosóficas que solamente reconocen la existencia de sustancias materiales y niegan la de las espirituales e ideales. ¿Verdad? Entonces, el materialismo considera que el mundo lo vamos a percibir a través de la sustancia sustancia material utiliza el método dialéctico concebido por Hegel y Marx. ¿Verdad? Se recuerdan cuando vimos las cinco leyes de la dialéctica. Es una forma de percibir el mundo en un proceso constante de transformación. El materialismo incluye el materialismo histórico que explica el curso de la historia dado por causas materiales y económicas. ¿Verdad? El materialismo histórico es una vertiente del materialismo dialéctico. El materialismo histórico es el que analiza, el que estudia los diferentes procesos históricos de la sociedad, de la humanidad. en términos psicológicos, el materialismo percibe la realidad a partir de su contacto con el exterior, no en función de su mente, sino lo percibe a partir del exterior. filosófico el contexto. Contexto en el sentido de que para poder tener un conocimiento sobre la realidad, esta realidad va a depender de cuál es el contexto en el que yo me encuentro. Por ejemplo, si soy anafabeta, si soy letrado, si soy profesional o no lo soy. Y en términos religiosos, aquí dice naturaleza, pero no es tanto religioso, ¿verdad? Sino que el materialismo no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso. Son dos entidades totalmente diferentes. La religión se queda en el plano del idealismo. En el materialismo lo que tenemos es nuestra visión concreta de la realidad, de la realidad concreta que vemos a partir de nuestros cinco sentidos. Entonces, estas son las dos formas de filosofía. El idealismo y el materialismo. Ahora bien, en el siglo pasado hubo intentos de buscar una tercera corriente filosófica que nos pudiera permitir tomar lo más importante del idealismo y lo más importante del materialismo. Así es como surge el interés subjetivo. Veamos entonces que lo que nos plantea. A mediados del siglo XX cubrió fuerza una tercera opción filosófica. Es materialista en su aspecto ontológico, pero se aparta del materialismo y del idealismo en el plano epistemológico. Habermas planteó la existencia de un mundo que se percibe como independiente de nuestras descripciones y como el mismo para todos nosotros. O sea, este es un planteamiento materialista porque nos dice el mundo existe, sí, existe y lo podemos percibir, pero aunque no lo percibieramos, ese mundo existe. digamos yo ahorita percibo la realidad suponiendo que yo mañana me muera, ese mundo no deja de existir porque yo me morí, sino que sigue existiendo independientemente de mi conciencia. Ese es un pensamiento materialista. Ese consulado significa que la realidad material es anterior e independiente de la conciencia humana. Nosotros siempre vamos a poder visualizar o percibir la realidad con nuestros cinco sentidos. y por lo tanto nuestra conciencia va a estar supeditada a ese encuentro entre mis sentidos y la realidad. Eso significa una posición como digo aquí dentro del materialismo. Ahora bien, en el plano no zoológico niega la posibilidad del conocimiento objetivo. incluso por medio de los instrumentos y técnicas desarrollados por la ciencia siempre va a existir esa duda. ¿Verdad? ¿Puedo yo tener plena certeza de que lo que estoy viendo es la realidad o mis sentidos me pueden engañar? Eso que es un debate para determinar si yo puedo percibir plenamente la realidad o no tengo la capacidad es lo que nos separa del idealismo y el intersubjetivismo. Según Habermas el mundo es percibido e interpretado de formas distintas desde la perspectiva de individuos y grupos distintos. Aunque nosotros podemos entrar en contacto con la realidad a través de el oído la vista el olfato el gusto y el tacto no todos no todas las personas tienen el mismo efecto al entrar en contacto con esa realidad y eso lo pueden ver ustedes ¿verdad? no todas las personas por ejemplo si ven un gato van a tener la misma impresión al ver tocar o escuchar al gato cada persona va a reaccionar de diferente manera eso quiere decir decir que aquí 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 tenemos un elemento de distinción porque nuestros sentidos van a percibir de manera diferente si quieren entonces no es que nos engañen sino sencillamente lo percibimos de manera diferente y eso va a depender por ejemplo un niño va a percibir una manzana de una manera que un señor de 80 años ven estamos hablando entonces de que cada persona percibe las cosas dependiendo de sus propias características ¿cuáles podrían ser esas características? bueno una de ellas es el género hombre mujer la educación puede que sea una persona que no tuvo estudios formales que es analfabeta o o que solo cursó primaria o secundaria o diversificado o pudo entrar a la universidad cada una de estas personas tiene una forma diferente de percibir el mundo no solo en términos psicológicos en términos religiosos en términos de percibir la realidad en términos de si me gusta o no me gusta eso explica que todo lo que conocemos se expresa por medio de lenguaje solo podemos identificar en la realidad aquellos de lo cual ya poseemos un nombre o una palabra para nombrar se deduce que el conocimiento de la realidad está condicionado por el lenguaje que dominamos ¿verdad? entonces esto significa que ¿cómo podemos divulgar el conocimiento? yo veo digamos que en mi colonia hay un nuevo perro ¿cómo lo comunico a mi familia o mis amigos a través del lenguaje es una cuestión de comunicación lingüística por eso dice solo podemos identificar en la realidad aquello de lo cual ya poseemos un nombre o una palabra para nombrar ustedes ya saben cómo son los árboles entonces se puede decir cómo es un árbol pero si de repente se encuentran a una criatura un animal del cual no saben cómo es eso quiere decir que no lo van a poder identificar porque en su se reduce que el conocimiento de la realidad está condicionado por el lenguaje que dominamos ¿cómo concebimos la realidad? bueno a partir de nuestros cinco sentidos pero cómo la manifestamos cómo la divulgamos es a través del lenguaje del lenguaje articulado pues o a través de la comunicación lingüística ¿cómo se lleva a cabo la comunicación lingüística? bueno a partir puede ser de algo escrito o algo oral el lenguaje tiene esencia social porque es compartido en comunidad ustedes no hablan para sí mismos ustedes tienen el don de la palabra porque de esa manera se pueden comunicar en familia con amigos con la comunidad con el país etcétera por eso el lenguaje tiene esencia social función social la naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos la naturaleza social de lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos para ser válido ¿qué tipo de consensos estamos hablando acá? bueno este todo todas las palabras que conocemos del español las comprende otro guatemalteco yo no puedo emitir una palabra que no sea producto del intercambio social porque si yo digo por ejemplo trata trata yo digo esa es una nueva palabra sí pero ¿quién la conoce? solo yo trata trata sabe que será para hablar de más gente existe entonces un convencionalismo social que determina la existencia de un código lingüístico un código lingüístico que sea común para todos los miembros de una comunidad eso dice la naturaleza social del lenguaje la naturaleza social del lenguaje es cuando compartimos algo a través del lenguaje así cobra sentido la naturaleza intersubjetiva del conocimiento veamos ¿qué es la naturaleza intersubjetiva del conocimiento? significa se puede explicar de esta manera digamos que Juan Pérez es un científico él ha estado haciendo investigaciones sobre cómo de una papa se puede producir una vacuna contra el coronavirus y después de muchos ensayos muchos experimentos finalmente define que no es a través de la papa sino a través de la remolacha como puede producir la vacuna anticovid y cómo lo da a conocer a la comunidad bueno a través del lenguaje lo puede hacer por escrito o lo puede hacer en forma verbal entonces en el momento en que Juan Pérez está divulgando los avances de su investigación científica está trazando una comunicación intersubjetiva ¿por qué intersubjetiva? ¿por qué? intersubjetivo le llamamos al conjunto de subjetividades ¿se recuerdan que hace un momento les dije que las cosas según el intersubjetivismo no las podemos percibir de la misma manera las diferentes personas entonces Juan la percibe de una manera eso es el subjetivismo de Juan o la forma abstracta de conocer de Juan María lo percibe de otra manera es su subjetivismo yo lo percibo de otra manera ustedes lo perciben de otra manera entonces cada una de estas personas es una subjetividad ¿cómo intercambiamos opiniones a través de la intercomunicación de estas subjetividades por eso se llama intersubjetivo cuando decimos intersubjetivo estamos refiriéndonos a la existencia de varias subjetividades cada subjetividad corresponde a una persona eso es naturaleza intersubjetiva a través del lenguaje se transmiten los conocimientos de la naturaleza las cosas y la sociedad por eso el intersubjetivismo nos dice que el conocimiento de la realidad el conocimiento de la materia el conocimiento de lo que nos rodea lo desarrollamos a partir de nuestra relación intersubjetiva porque esta relación intersubjetiva ya sea oral o escrita es la que va a permitir el conocimiento pleno de una otra parte de la comunidad la suficiencia a través del lenguaje transmite los conocimientos de la naturaleza las cosas y la sociedad bueno ahí llegamos jóvenes a ver preguntas a ver jóvenes tienen alguna duda licenciado claro a ver la corriente de su intersubjetivismo fue nuestro amigo Habermas quien lo promulgó en el siglo pasado vamos a ver el intersubjetivismo es una tendencia que está desarrollada por varios científicos de estrellas Habermas ¿verdad? Habermas pertenece a una un instituto de investigaciones que en términos históricos se reconoce como la escuela de Frankfurt una ciudad de Alemania ¿verdad? allí varios investigadores científicos desarrollaron teoría una de ellas una de ellas es lo referente a cómo percibir la realidad en términos filosóficos gracias licenciado bueno ¿alguien más jóvenes? licenciado buenas tardes las presentaciones usted no las podría compartir no estoy compartiendo las presentaciones que para eso ustedes tienen el libro ah ok listo si tal vez a partir del segundo parcial es que ya les explicaba el problema que tenemos ahorita es que en la facultad de derecho hubo cambio de autoridades hay un nuevo decano pero estas nuevas autoridades todavía no nos han proporcionado una factura para poder compartir materiales con ustedes ¿verdad? porque anteriormente nosotros estábamos trabajando con Moodle entonces todavía no han definido cuál vamos a usar por eso les voy a trasladar otra vez para aquellos compañeros que no han que entraron tarde para que comprendan vamos a ver voy a explicar en relación al primer examen parcial aquí tienen el primer examen parcial va a ser el 19 de agosto a las 15 horas va a tener un valor de 30 puntos el contenido capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 del libro Introducción a la filosofía de Carlos Augusto Velázquez el contenido de estos cuatro capítulos es lo que hemos estado viendo y que vamos a terminar de ver la próxima semana ahora bien el examen para responder un poco lo que planteaba el compañero aunque no lo dijo en términos de examen sino de materiales es que el examen lo vamos a hacer a partir de que yo se los voy a enviar por correo electrónico un correo gmail aquí lo tenemos entonces la compañera Erika va a ser la responsable de crear un un listado lo va a ser en formato excel ¿verdad? y ella necesita que cada uno de ustedes estimados alumnos le envíen la siguiente información nombre completo número de carnet y correo electrónico el correo electrónico como digo debe ser gmail de esta manera yo voy a tener la certeza de que a quienes les envío el examen va a ser alumnos inscritos oficialmente ¿verdad? porque después yo tengo que cotejar esto con mi lista de alumnos de esta sección y el examen se va a enviar por ese correo electrónico en la fecha y yo la señalar únicamente a los alumnos que reporten correo se enviará el examen parcial aquellos alumnos que no le entreguen a la compañera Erika el correo su correo no van a recibir el correo del examen así muy sencillo entonces pregunto ¿tienen alguna duda sobre este procedimiento? ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? y toda la información y las presentaciones fíjense que se oye entrecortado que sería bueno abrir para enviar las presentaciones y la información sí ¿tienen alguna duda? sí cómo no pero por eso les digo lo voy a hacer a partir del próximo semestre no próximo semestre a partir del segundo examen voy a ver cómo estoy para la próxima semana si no les puedo abrir un classroom para que ustedes puedan recibir el material pero no se los aseguro ¿verdad? lo que sí mi compromiso sería para ya el segundo semestre pero si puedo antes con mucho gusto licenciado una consulta mi correo es el que tengo registrado en la universidad está con mis dos nombres y la letra inicial de un apellido ¿pueden leer? sí, está bien sí, gracias no hay problema lo que no quiero es por ejemplo que me envíen un correo de chaparritalinda arroba gmail punto com ¿verdad? o osito precioso arroba gmail punto com porque no sé quién es el osito precioso lic, disculpe yo lo tengo con mis dos apellidos también está bien sí, está bien no hay problema no, es que es que ustedes no tienen correo institucional ustedes tienen correo común y corriente sí sí sí, es que el correo institucional sería que su correo fuera arroba arroba usac punto edu punto gt pero correctamente es arroba gmail punto com no importa no importa yo lo que necesito es eso ¿verdad? así como está en la en la presentación y la compañera que me va a hacer entonces el listado el formato excel yo vengo y ya los ordeno en orden correlativo y verifico que esa persona esté en el listado oficial de alumnos ¿verdad? es un doble control licenciado buenas tardes perdón fíjese que mi correo no está con un nombre y un apellido sino que solo tiene mi nombre pero resumido y mi fecha de nacimiento no yo le voy a hacer entonces que pueda crear otro correo ah no importa que el que yo tengo es el que está registrado en la universidad no ah bueno entonces voy a crear voy a crear otro entonces o está bien eso sí espéselos por favor gracias gracias licenciado bueno bueno ¿alguna otra duda jóvenes?